¿Es ahí a la derecha? ¿Qué no? Es ahí. ¿Seguro? Sí. Buenos días, me llamo Carmen y soy vuestra profesora de interpretación. Os voy a pedir que para la próxima clase preparéis cada uno un monólogo, una presentación de vosotros mismos donde os desnudéis completamente. Hace dos años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Sé que estás acojonado, ¿vale? Y lo entiendo. Pero, tío, ¿te has visto a la peña de clase? Si es que somos todos medio frikis. Monólogo muy profundo, Víctor. Te puedo asegurar que hay un tipo de casting que siempre vas a superar. Es que me jode mucho tener que renunciar a esta sensación de que por fin los demás me vean como yo me veo. Voy a pasar un texto para que lo interpretéis por parejas. Es una escena de amor. Hola, Ona. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Vale. Víjese, ¿te ocurre meterte ahí, Elaya? Tranqui, que no me voy a liar con un tío de clase. Ricky, no te estarás pillando de Joel, ¿no? ¿Que no? Que si se entera se va a rayar mogollón. Supongo que piensas decirse, no, no, antes de entrarle. ¿Pero qué dices? Joder, Joel, tío, que no somos gilipollas. Se nota un huevo que te gusta. Somos unos brindos. ¿Qué? Que los dos estamos pillados de nuestros mejores amigos que encima son heteros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joel! ¡Ay! Que no me habías dicho que serías con una chica. ¿Y ya tienes novio? Pues no me extraña, hija. Porque es que con ese pelo pareces desviada. Mamá. ¿Dona tiene derecho a saber que se ha pillado a un chico trans? Si se lo digo, la voy a perder. Deja de presionarme. Saldré del armario cuando yo quiera. Tienes que desbloquearte de una puñetera vez y demostrar que por encima de todo quieres ser actor. Ha llegado el momento de la verdad.